En lo alto de una sierra cubierta de enredaderas hay una casita ideal donde vive una serrana la más linda y más lozana que yo he visto en Portugal sus divinos ojos negros son dos pedazos de cielo que encantan con su mirar y su boquita de diosa es más linda que la rosa predineza de un rosal la rona más hermosa y a un calicor su habitación en la sierra hay de Portugal y cuentan que de noche con lamentación se oye en aquella sierra esta canción ay, ay, llena ilusión no me haga más llorar por ti mi corazón se agobia de peor ay, ay, mi dulce amor vuelve no seas tan cruel se muere de dolor tu serranita fiel fue tan triste la serrana que fue una linda mañana cuando el serrano partió y cuero cuando partía por la madre que volvía pasó un año y no volvió desde entonces la alegría que en la serranita había en tristeza se tornó y con amor tiene pena pobre virgen de la sierra al hombre que tanto amor serrana más hermosa y a un calicor no he visto yo en la sierra hay de Portugal y cuentan que de noche con lamentación se oye en aquella sierra esta canción ay, ay, llena ilusión no me haga más llorar por ti mi corazón se agobia de peor ay, ay, mi dulce amor vuelve no seas tan cruel se muere de dolor tu serranita fiel ay, mi dulce amor vuelve no seas tan cruel Gracias.